Dentro de que estamos acá de diferentes instituciones, porque esto abre no solamente las puertas a la cuestión comercial, a los convenios comerciales, a los negocios, sino que también una relación interpersonal que es muy importante para nosotros. Esa relación interpersonal hace que también nosotros veamos el emprendimiento y el empuje que tiene esta ciudad. Y eso también ayuda. Y lo que estamos viendo y en el recorrido que hemos hecho es que Mar del Plata no solamente es servicio de turismo, sino que también hay muchos emprendedores y muchos empresarios que están engrandeciendo esto y que van a poder acceder a los mercados más exigentes. ¿Qué le llamó la atención que pueda llegar a ser comercializado en conjunto? Bueno, nosotros estamos importando muchas cosas de la Argentina y de Mar del Plata, principalmente la cuestión de alfajores. Hay muchas empresas ya de acá, del servicio de café, todo eso que se instalaron en Paraguay. Y ahora estamos hablando con dos empresas muy grandes acá para estar importando. Una de esas es la empresa Duboti, que es todo cerramiento. Eso porque en Paraguay se están construyendo muchos edificios. Entonces ya están viniendo algunos empresarios del sector inmobiliario aquí en Mar del Plata para reunirse y visitar las instalaciones. A ver si puede ya comercializarse en poco tiempo. Mi nombre es José Reyes, soy el Ministro de la Embajada de Uruguay en Argentina. Y para nosotros es un placer compartir esta ronda de negocios y poder aportar lo mejor a nuestro país. Y también ver lo mejor de Argentina y hacer un buen trabajo en cuanto a importación y exportación. Y sacar lo mejor de nuestros dos países juntos siempre. El Ministro dijo algo muy importante, es que le vaya bien a Argentina y así nos va bien a nosotros. Totalmente de acuerdo, lo dije la semana pasada en San Luis. También fuimos invitados por el gobierno de San Luis a una presentación similar a esta. Y lo que dije fue que cuanto mejor le vaya a Argentina, mejor nos va a ir a nosotros. La verdad que tengo 49 años y desde que soy chico siempre escuché que cuando le va mal a Argentina, también nos va mal a nosotros. Así que como uruguayo que soy, viviendo hace 20 años en Argentina, con hijos argentinos, casualmente rioplatenses, lo que más me gustaría que nos vaya muy bien a los dos. Hoy, nosotros a la segunda visita oficial acá en Mar del Plata. El año pasado he encontrado el rector de la Universidad de Medicina. Y durante la conversación entre nosotros, se trata de ver cómo podemos hacer los jóvenes haitianos que quieren estudiar la medicina en uno de los países. Es porque hay muchos haitianos que estudian afuera del país cuando veo la oportunidad que ofrece la Universidad de Medicina acá. Y la estructura, y sobre todo que acá en Argentina, la educación es muy fuerte. Es muy fuerte y una buena educación, una buena formación. Es porque con mi ministra consejera hablemos de cómo vamos a hacer porque estudiantes haitianos vienen acá para estudiar. Hoy firmamos el acuerdo de intención, no el convenio, pero esperamos firmar el convenio de pronto.